Entonces, ya no se puede responder, ¿no? Sí, está cerrada. Sí, cuando me preguntaste, justo la cerramos. Y todas, el curso del día de hoy, ya estamos en la cuarta semana de este curso. La próxima semana es nuestra última semana y tenemos el gran placer de tener con nosotros hoy en día la doctora Elizabeth Steyer y la doctora María Soledad López, que más adelante les voy a presentar. Cecilia y Hayley, ¿van a abrir la encuesta de nuevo? Quiero mencionar otra vez que este curso es a través de una colaboración del IAE, el OPS y el Concurso Global de Educación en Clima y Salud. Y pueden seleccionar el idioma de preferencia, inglés o español. En el fondo de la pantalla de Zoom pueden elegir el botón de interpretación y elegir inglés o español. Y esta semana va a haber un enfoque en enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades zoonóticas por la doctora Elizabeth Steyer del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas y la doctora María Soledad López del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático. La próxima semana tendríamos charlas sobre la recolección de datos y la vigilancia de clima y salud, adaptación y mitigación climático, los co-beneficios, y la última sesión sobre recomendaciones regionales en cambio climático desde la perspectiva de las políticas públicas. Si han perdido alguna sesión en las semanas previas, todas las grabaciones están en la página web del curso, también con los materiales como publicaciones o artículos que los presentadores han compartido con este grupo. Para hacerles acordar, tendríamos hoy una sesión de 90 minutos. Hoy en día vamos a tener primero 50 minutos de la doctora Estallo y después 25 minutos de la doctora López y después una oportunidad para algunas preguntas y respuestas. Las sesiones son grabadas y serían publicadas en la página web dentro de 12 horas y también pueden revisar las diapositivas de las presentaciones. La doctora Estallo actualmente se desempeña como investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Córdoba, Argentina. Investiga en enfermedades transmitidas por vectores, la ecología de vectores y los determinantes sociales y ambientales para su transmisión. Sus proyectos actuales involucran los determinantes sociales y ambientales en vectores como flebótomos, triatominas y culicidez. Ella es exploradora de National Geographic, que estudia las islas calientes en áreas urbanas y sus impactos en vectores y enfermedades infecciosas, centrándose en temas de salud pública. También tenemos con nosotros la doctora María Soledad López, quien obtuvo su doctorado en Biología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente la doctora López es investigadora del CONICET y profesora asociada en el Centro de Estudios de la Variabilidad y el Cambio Climático. Su investigación se centra en el área de los servicios climáticos aplicados a la salud pública, en particular el estudio de las enfermedades transmitidas por vectores, principalmente vinculadas al clima. En los últimos años participó en proyectos científicos y publicaciones sobre indicadores climáticos y ambientales de la presencia de dengue, leptospirosis y chagas en el centro de Argentina. Su investigación está dirigida a proporcionar información que puede ser aplicada en el desarrollo de políticas de salud pública. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar acá compartiendo un poco de todo lo que hacemos para la comunidad y para la salud de todos nosotros. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla para que comencemos a conversar un poco. Un minuto. Ahí estamos. Bueno, es un placer para mí, como les decía, poder ser parte de este curso sobre la respuesta al cambio climático para la salud en Latinoamérica. Y en esta oportunidad, como decía la doctora Ana, vamos a conversar sobre las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. Desde mis comienzos haciendo ciencia, lo que siempre me atrajo fue hacer ciencia aplicada. Una ciencia que justamente involucre a la comunidad y a los grupos vulnerables. Me gustaba mucho y me sigue gustando poder recorrer las áreas vulnerables, conversar con la comunidad, conversar con la gente donde tienen esta problemática de enfermedades transmitidas por vectores y poder mostrarles a ellos cuáles son, por ejemplo, en el caso de los mosquitos y las enfermedades transmitidas por ellos, los sitios de cría, y poder transmitirles cómo prevenir estas enfermedades. Estas enfermedades que son justamente de importancia no solamente para la salud humana, sino también para el ambiente. Además de la colaboración que ha sido grata para mí realizar en distintos estratos gubernamentales, como por ejemplo en la provincia de Córdoba, colaborando con el Ministerio de Salud y todas las campañas de monitoreo larval que hemos estado realizando durante varios años. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tres cuartas partes de todas las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal y se encuentran clasificadas como zoonosis, porque son justamente enfermedades que se transmiten naturalmente de los animales hacia el hombre. Este grupo, las zoonosis, son un grupo de enfermedades de los animales transmitidas al hombre por un contagio directo con el animal enfermo a través de fluidos corporales como la orina o la saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. Además, la zoonosis también se puede contraer por el consumo de carne que se encuentra sin los controles sanitarios apropiados, o inclusive por consumir frutas y verduras que no se encuentran bien lavadas. Este continuo interacción que existe entre los animales domésticos, los animales silvestres, con el hombre, hace que estas enfermedades que son de los animales sean transmitidas con una mayor frecuencia o mayor posibilidad hacia los seres humanos, y nace de esta manera el concepto conocido como One Health o una sola salud. Es un concepto que viene desde hace ya varias décadas, pero que toma una mayor fuerza y una mayor difusión a raíz de justamente el COVID, la pandemia con la que hemos estado conviviendo ya algunos años. Este concepto de One Health toma en cuenta la interacción que existe entre la salud humana, la sanidad animal y el ecosistema, y hace hincapié justamente en esta interacción en que el ambiente debe estar saludable y debe ser un ambiente sustentable para que podamos todos interactuar de una manera sana. El concepto de One Health justamente hace hincapié en esta interacción que existe, y para ello, para entender mejor y responder a las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas, se requiere de una colaboración multidisciplinaria y coordinada, porque cada una de estas esferas no se encuentra aislada, o sea, la salud humana no está aislada de la sanidad animal y del ecosistema. Si nuestro ambiente se encuentra enfermo o se encuentra alterado, se va a ver alterada la salud de los animales y del hombre. Es por ello que en el año 2008, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones como la FAO, la OIE, UNICEF, en colaboración con el Banco Mundial y el UNSIC, desarrollan una serie de estrategias para la reducción de las enfermedades infecciosas en esta interfaz que existe entre el hombre, los animales y el ambiente. En el 2012, One Health lanza una red global con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar a través de la prevención y la mitigación de los efectos de la crisis que se origina en esta interfaz entre los humanos, los animales y el ambiente, haciendo justamente hincapié en la necesidad de un ambiente saludable y sustentable. Muchas son las enfermedades transmitidas por vectores conocidas como Vector Born Disease de importancia no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo y que son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el chalcica, el chikungunya, la filariasis linfática, la oncocercosis, la leishmaniasis, el chagas, la fiebre de West Nile. Todas estas enfermedades son producidas en el hombre por patógenos y estos patógenos son transmitidos por vectores. Una gran parte de estos patógenos son virus. También tenemos nematodos y tenemos otro tipo de parásitos que provocan las enfermedades en el hombre, pero un 90% de estos virus conocidos como arbovirus son transmitidos justamente por mosquitos. En un 90% de los arbovirus son transmitidos por mosquitos al hombre provocando enfermedades. Estos arbovirus patógenos para los seres humanos se mantienen principalmente en ciclos zoonóticos. Estos ciclos zoonóticos tienen reservorios que pueden ser en el caso, por ejemplo, del West Nile, las aves, o en el caso de la fiebre amarilla, los primates no humanos. En algunos casos el ser humano actúa como un huésped terminal. Este huésped terminal no amplifica el ciclo, no amplifica. Es decir que el humano no desarrolla una viremia lo suficientemente alta como para que cuando un mosquito le pica, este mosquito se enferme y pueda transmitir a otras personas la virosis. En algunos casos los huéspedes, como en el caso de la fiebre amarilla, son amplificadores de ciclos urbanos y provocan justamente ciclos de brotes urbanos porque amplifican. Cuando un mosquito se alimenta, un mosquito sano se alimenta de una persona que se encuentra en la etapa de viremia y que está con el virus, este mosquito se enferma de por vida y a toda persona que le pique le va a estar transmitiendo el virus. Por eso es que amplifican en brotes urbanos. Respecto a la malaria en Latinoamérica, desde el año 1973 que Cuba obtuvo su certificación como un país libre de malaria, pasaron varias décadas hasta que otros países de Latinoamérica obtuvieron esa certificación de la Organización Mundial de la Salud. La organización como país libre de malaria se obtiene cuando el país certifica que durante tres años consecutivos no tiene una transmisión autóctona de malaria. La última certificación la obtuvo El Salvador, siendo el primer país de América Central en obtener esta certificación y anteriormente la había tenido Argentina en el año 2019 y Paraguay en el año 2018. Si bien ha existido una tendencia sostenida en la reducción de la malaria en Latinoamérica entre los años 2005 y 2014, en los últimos años se ha visto un incremento en el número total de casos, en situaciones puntuales como por ejemplo desde el 2015 en Venezuela, por la minería ilegal y por la situación socioeconómica que viven en el país y en algunas áreas endémicas como Brasil, Colombia, Ullana, Nicaragua y Panamá. Además, algunos brotes en países que están avanzando hacia la eliminación de la malaria como es Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Con respecto a la filariasis linfática, que es provocada por un nematodo, Bucchereri-Bancrofti, transmitido justamente por el mosquito Culex como vector, unas 12.6 millones de personas están todavía en riesgo de infección en las Américas de filariasis linfática, donde el 90% se encuentran en Haití. Los países endémicos actualmente son Brasil, República Dominicana, Guayana y Haití. En Brasil, me gustaría destacar que justamente lo que ocurre es en un área metropolitana de Recife, en Pernambuco, es el área donde hay todavía filariasis linfática, pero se está implementando un plan de eliminación mediante la administración de antiparasitarios, lo que está llevando justamente a que este país se encuentre cerca de la eliminación de la misma. La oncocercosis es provocada por un nematodo, el oncocerca volvulus, cuyo vector son las moscas negras del género simulium. Desde el año 1995 no se encuentra presente en las Américas nuevos casos de ceguera por oncocercosis y tenemos la verificación de la eliminación de la misma por la Organización Mundial de la Salud, ya obtenida en 2013 por Colombia, en 2014 por Ecuador, en 2015 por México y en 2016 por Guatemala. La oncocercosis actualmente es un desafío para la región de las Américas en la frontera o en el área compartida entre Brasil y Venezuela, en una zona de la Amazonía, en el área Yanomani. Allí todavía hay casos de oncocercosis y, como decimos, es el principal desafío para lograr la eliminación en la región de las Américas. La leishmaniasis es provocada por el protozoo parasitario leishmania. Justamente el vector es un fleótomo. Casi 68.000 casos de leishmaniasis visceral en 13 países de las Américas han ocurrido entre el periodo del año 2001 y el 2020, con más de 39.000 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa en el año 2020 en América Latina y el Caribe. En Argentina es endémica en nueve provincias y es considerada una enfermedad zoonótica emergente. En cuanto al Chagas, como sabemos, es una enfermedad provocada por determinantes socioeconómicos y ambientales. El parásito es el tripanosoma cruci y las vinchucas son los vectores. En América Latina y el Caribe, más de 6 millones de personas están infectadas con la enfermedad del Chagas y alrededor de 70 millones se encuentran con riesgo de contraerla. Es endémica en 21 países de las Américas, por lo tanto también es un gran desafío esta enfermedad. En las Américas se registran unos 30.000 casos nuevos cada año, con 14.000 muertes en promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación. El dengue, el zika y el chikungunya son enfermedades provocadas por virus, son arbovirosis. Justamente el vector principal en las Américas es el mosquito Aedes aegypti, aunque existe un vector secundario como es el Aedes alboptictus. Cerca de 500 personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. Como podemos ver, de acuerdo a la distribución que se ha hecho de estas enfermedades entre los años 2008 y 2021, podemos ver que hay un incremento en las últimas décadas de la incidencia de dengue, principalmente en las Américas. Con respecto al zika, el zika entra en las Américas en el año 2014, probablemente por Brasil, probablemente debido a la Copa del Mundo que se jugó entre los meses de junio y julio del 2014, y ya para finales de ese año y el 2015 se encuentra el zika dispersado por todo Brasil, mientras que en el 2016 se observa un brote interesante porque llega a 28 países de las Américas. El chikungunya se detecta por primera vez en la isla francesa, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, con dos casos autóctonos confirmados por laboratorio, y luego el chikungunya se va dispersando por toda la región de las Américas con un brote interesante entre los años 2014 y 2016. A partir del año 2017 en adelante se encuentra principalmente en Brasil. Bueno, acá tenemos la primera pregunta de Zoom. Dice, más del 90% de los sarbovirus son transmitidos por garrapatas, por mosquitos o por flebótomos. ¿Qué es lo que se llama? Bien, acá tenemos la respuesta por mosquitos. Sí, más del 90% de los arbovirus son transmitidos por mosquitos. Y en las Américas, los más importantes son los mosquitos Aedes aegypti que transmiten justamente el dengue, el zika y el chikungunya. Continuamos. Varios son los factores que propician la aparición de las enfermedades transmitidas por vectores. Justamente acá intervienen multifactores, factores sociodemográficos, climáticos, ambientales, entre los que encontramos los impactos generados por la actividad humana, como la urbanización, la construcción de infraestructuras, el aumento de la población en centros urbanos de una manera rápida y desorganizada, lo que lleva en muchos casos a una insuficiente prohibición de agua potable, que obliga al almacenamiento en recipientes artificiales habitualmente descubiertos, lo que va a estar generando nuevos sitios de cría para algunos vectores, la inadecuada recolección de residuos, con una gran producción de recipientes descartables que van a servir, por ejemplo, como criaderos de mosquitos, al igual que neumáticos desechados. Todo esto favorece la creación de nuevos y más hábitats larvales disponibles para el caso principalmente de mosquitos como es el Aedes aegypti y el Culex quinquefasiatus. En el caso de la ciudad de Córdoba, que es donde yo procedo, en el centro de Argentina, Aedes aegypti y Culex quinquefasiatus comparten criaderos artificiales. Y además Culex quinquefasiatus tiene disponibilidad de recipientes naturales, o sea, pone huevos en ambientes naturales, además de convivir con Aedes aegypti. Las actividades que conducen a la pérdida de biodiversidad son también otros de los factores que favorecen a las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas, como son, por ejemplo, la deforestación o la construcción de represas, con pérdida de hábitat y fragmentación que afectan la biodiversidad y el patrón espacial y temporal de las poblaciones de vectores, favoreciendo la creación de nuevos y más hábitats larvales disponibles. En el caso de la deforestación, hay varios estudios realizados, por ejemplo, en Brasil, se ha visto que un aumento del 10% de la deforestación lleva a un incremento de 3.3% en la incidencia de malaria. Lo que ocurre es que al deforestar, por ejemplo, se parece crear hábitats ideales en los lindes del bosque para la reproducción del mosquito anófeles darlingui. En la Amazonia peruana se ha visto esto y se ha encontrado mayor cantidad de larvas en estanques cálidos y parcialmente a la sombra, del tipo que se forman junto a las carreteras que atraviesan los bosques y los charcos donde los árboles ya no absorben agua. Por otro lado, tenemos los viajes internacionales, los cuales motivan a un movimiento de intercambio constante de personas a nivel global y que favorecen las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. El clima, el clima a través de la temperatura, las precipitaciones, la humedad, van a estar afectando y favoreciendo justamente a la aparición de enfermedades transmitidas por vectores. En cuanto a la temperatura, afecta, por ejemplo, las tasas de picadura, la reproducción, la supervivencia, no solamente de los vectores, sino también de los patógenos que van a estar siendo transmitidos por estos vectores. En cuanto a las precipitaciones, tiene una fuerte influencia que es mucho más obvia en aquellos vectores como los mosquitos que tienen estados acuáticos en su desarrollo. Si bien para los mosquitos también la humedad afecta, la humedad se ve mucho más directamente afectando enfermedades transmitidas por vectores sino en estado acuático como pueden ser las moscas, las garrapatas y los plebótomos. Estos factores meteorológicos van a estar afectando los patrones estacionales e interanuales de la incidencia de las diferentes enfermedades. El cambio climático, consecuencia del impacto de la actividad humana, facilita la aparición de las enfermedades transmitidas por vectores, ya que genera cambios en los procesos ambientales que trae aparejado aumentos en las temperaturas y cambios en los patrones de las precipitaciones que a su vez van a generar condiciones ambientales favorables para los vectores y sus patógenos principalmente en zonas templadas del planeta como ocurre y ya vamos a ver en la ciudad de Córdoba. Pasamos a la segunda pregunta de Zoom. Bien, los cambios en los procesos ambientales como consecuencia del cambio climático trae aparejado, alteraciones en las poblaciones de vectores, aumentos de temperaturas y cambios en los patrones de las precipitaciones o trae más patógenos. ¿Qué es el cambio climático y el cambio climático va a traer aparejado aumentos en las temperaturas y cambios en los patrones de precipitación que llevan a alteración en las poblaciones de vectores? Y como vemos acá justamente son las dos respuestas que han tenido mayor porcentaje. Como consecuencia vamos a tener mayor posibilidad de patógenos porque si tenemos mayores vectores circulando por la mayor disponibilidad y alteraciones de las poblaciones vamos a tener como consecuencia más patógenos también. Pero lo que me gustaría hacer hincapié es que justamente los procesos los cambios en los procesos ambientales llevan a un aumento en temperatura y cambios en los patrones de las precipitaciones. El ambiente y sus cambios ejercen una fuerte influencia sobre la distribución y la abundancia de las especies no solamente de las especies de vectores sino también de los patógenos que estas especies van a estar transmitiendo al hombre y provocando justamente brotes epidemias y hasta pandemias. De acuerdo al último reporte del IPCC podemos ver posibles cambios en la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores debido al cambio climático. El IPCC ha reportado ejemplos puntuales para Latinoamérica donde se ve reflejado el efecto de las variables climáticas principalmente como venimos diciendo las temperaturas y las precipitaciones. De esta manera se ha reportado para América Central por ejemplo en Honduras que las precipitaciones y la humedad relativa se encuentran positivamente correlacionadas con la ocurrencia de dengue grave. En Costa Rica las temperaturas y las precipitaciones se vieron correlacionadas con brotes de rabia bovina y su mortalidad durante un periodo interesante. Son varios años desde el año 1985 al año 2016. Además en Costa Rica se ha visto que la incidencia del heishmaniasis mostró ciclos de tres años relacionados a cambios en las temperaturas. En Panamá las precipitaciones se asociaron con incrementos en casos de malaria en poblaciones indígenas con alta vulnerabilidad. Poblaciones que se encontraban viviendo en condiciones de pobreza en islas que se vieron afectadas por incrementos en los cambios del nivel del mar. En cuanto a Sudamérica el incremento de las poblaciones transmitidas por vectores pueden relacionarse con precipitaciones y temperaturas mínimas durante eventos del niño. Los eventos del niño se asociaron con dengue y leptospirosis y se ha visto que las precipitaciones la humedad relativa y las temperaturas han influido en la incidencia de dengue en Colombia con incrementos en la temperatura mínima asociados con transmisión histórica de malaria. Es decir que hay evidencia de que justamente las precipitaciones y los diferentes patrones el cambio en los patrones de las precipitaciones y de las temperaturas están afectando en las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. Por otro lado en Argentina tenemos varios estudios que revelan la importancia de las variables climáticas y ambientales relacionándolos justamente con la generación de modelos predictivos y espaciales temporales. El caso particular de la temperatura mínima que es un determinante de la actividad del vector aedes aegypti principalmente en lo que serían las zonas templadas de nuestro país de Argentina. Bien. Las enfermedades transmitidas por vectores así como los vectores que las transmiten van cambiando sus patrones espaciotemporales a lo largo de los años y esto lo podemos ver puntualmente con la distribución de aedes aegypti que en el año a principios del siglo XX en 1930 tenía una distribución en casi todos los países de Latinoamérica luego alrededor de 1947 surge con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud una campaña para erradicación del vector aedes aegypti en las Américas y se logró erradicar casi en todos los países pero luego de esta campaña por diferentes circunstancias los países se fueron reinfestando uno a uno mucho de esto tuvo que ver la falta de campañas de prevención y control del vector en las Américas por parte de los gobiernos lo que ha llevado justamente a través de los años a que haya una recolonización en el año 1986 tenemos la reintroducción de aedes aegypti en Argentina y ya para el año 1997 aparecen los primeros casos en el norte en el límite con Paraguay y con Bolivia con un brote interesante en el norte en el noroeste de Argentina para el año 1998 y ya para el año 2009 el brote de dengue llega hasta el centro del país a la zona templada en cuanto a la distribución de aedes aegypti en Argentina hasta el año 2000 llegaba hasta los 35 grados sur pero la distribución se encuentra en una continua expansión ya este mapa que observamos aquí es un mapa del año 2008 de la distribución de aedes aegypti y de aedes albopictus aquí en el noreste restringido a la zona de emisiones pero ya para el año 2010 se obtuvieron registros de la presencia del vector o de la actividad del vector en una zona con una latitud mayor a los 38 grados sur en la ciudad de Neuquén que se encuentren registros no quiere decir que las poblaciones estén establecidas pero a través de los registros de actividad del vector podemos intuir de que justamente la distribución del mismo se encuentra en una continua expansión y mucho tiene que ver no solamente el clima sino el movimiento de personas fundamentalmente este movimiento pasivo y las rutas de las rutas de comunicación que existen entre las distintas provincias y los distintos países para el año 2020 tenemos una publicación muy reciente donde hay registros de la actividad de oviposición de ahí desde Egipto en el sur de Argentina en San Antonio Oeste ya bien al sur en la provincia de Río Negro con registros quizás ya de una población establecida en Tandil en el sur de Buenos Aires acá está donde los investigadores realizaron una serie de muestreos de la actividad del vector y obtuvieron justamente huevos de Aedes aegypti en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de un periodo de tiempo interesante por lo que se podría hablar de que allí está establecida ya la población de Aedes aegypti y lo interesante de esto es que justamente Tandil en Buenos Aires es la ciudad de Argentina que tiene una temperatura media más fría entre los 14 y los 17 grados lo que nos da un indicio de la adaptabilidad también del vector como les comentaba el brote de dengue llega al centro del país a la zona templada en el año 2009 y a partir del brote de dengue en 2009 podemos observar que en la zona central estos datos son particularmente para la ciudad de Córdoba ha habido un incremento en la incidencia de dengue desde el 2009 hasta el 2016 que son los datos que se han tomado para esta publicación resulta crucial de esta manera conocer cómo es que el clima afecta de una manera directa o indirecta en las poblaciones de insectos vectores así como los patógenos que las transmiten y estudiar la variabilidad climática mediante los cambios en el ambiente y cómo estos afectan la ocurrencia de los patógenos y la prevalencia de la enfermedad de las enfermedades a través de esto es posible establecer justamente las conexiones entre lo que sería el cambio climático y los impactos en la salud por lo que resulta crucial el conocimiento del ambiente de la dinámica estacional el monitoreo de datos meteorológicos la vigilancia del vector y de los seres humanos todo esto en conjunto perdón ¿puedes hablar un poquito más fuerte? algunos no te escuchan muy bien ay bien bien bueno perfecto gracias es importante entonces no solamente para los programas de vigilancia de enfermedades o sea es importante para los programas de vigilancia de enfermedades el conocimiento del ambiente la dinámica estacional el monitoreo de los datos meteorológicos la vigilancia del vector y de los seres humanos justamente a partir del brote del año 2009 en la ciudad de Córdoba surge una cooperación entre el centro de investigaciones entomológicas al que pertenezco y el área de epidemiología del ministerio de salud de la provincia de Córdoba con los que estuvimos trabajando en cooperación durante el periodo del año 2009 y 2018 con monitoreos larvales desde la óptica de los investigadores nosotros hacíamos nuestro aporte con todo lo que correspondía a un diseño experimental para tener una buena distribución de puntos en toda la ciudad de Córdoba se visitaban 600 viviendas por mes y esto se hizo durante cada año durante los meses de mayor actividad del vector que corresponden a noviembre a mayo y lo realizamos desde el año 2009 al 2018 estos monitoreos larvales permitieron conocer justamente cuál era la dinámica del vector y juntamente con los monitoreos larvales se hicieron colocación de ovitrampas que nos permite conocer la actividad del vector por medio de la oviposición de las hembras y esto se realizó desde el año 2009 al año 2013 y nos permitió a nosotros ver en conjunto cómo era la dinámica espacial y temporal del vector en relación a la incidencia del dengue en la ciudad lo que pudimos ver fue que hubo un incremento en la proporción de viviendas con estadios juveniles del vector a lo largo del periodo de estudio donde pudimos registrar en el año 2009 un 5.7% de viviendas positivas mientras que en el periodo 2016-17 ya ese número se había incrementado a un 15.4% de viviendas positivas los resultados obtenidos en nuestra investigación justamente fundamentan la hipótesis de que la abundancia de las larvas se encuentra asociada a las temperaturas cálidas de los meses anteriores con picos de Aedes aegypti en los meses de verano entre febrero y marzo durante estos meses de verano tenemos en marzo que ingresan los casos importados seguidos justamente por un pico en la transmisión de dengue autóctono en el mes de abril todo esto lo pudimos ver a través de esta investigación que llevó casi una década de estudio si bien no se encontraron asociaciones positivas entre la abundancia larval con los datos climáticos perdón la transmisión de casos autóctonos no se encontró asociado positivamente con la abundancia larval ni con las variables climáticas pero esto nos permitió tener y hacer una exploración de cuál era la situación en nuestra provincia otros estudios que estamos realizando es por ejemplo en la provincia de Santa Fe que también se encuentra en la zona centro templada de Argentina con una incidencia de dengue en continuo incremento en las últimas décadas fundamentalmente Santa Fe es al igual que Córdoba son ciudades grandes tienen una población interesante con un gran tránsito de personas y lo que es importante es que en este caso lo que hay que destacar de Santa Fe es que es una ruta de comunicación con países limítrofes hay un corredor Parana en el Parana que nos permite comunicarnos justamente con los países limítrofes lo que facilita aún el ingreso de los casos importados al país predecir para prevenir predecir para prevenir nos va a permitir generar herramientas para los tomadores de decisión en un manejo integrado de la problemática donde se puedan optimizar recursos al momento que al momento de tener que tomar medidas de control es así que desde el año 2013 y antes venimos trabajando en modelos predictivos espaciales y temporales en el norte de Argentina el caso de San Ramón de la Nueva Orán en Salta donde pudimos detectar áreas de mayor actividad del vector San Ramón de la Nueva Orán se encuentra en la provincia de Salta muy cercano al límite con Bolivia la actividad del vector es prácticamente durante todo el año pero es muy importante si podemos generar estas herramientas porque los tomadores de decisión podrían tomar medidas de control y prevención de manera prioritaria en determinadas áreas por otro lado en la ciudad de Córdoba venimos desarrollando mapas de riesgo utilizando datos ambientales por medio del uso de sensores remotos satelitales de variables climáticas y ambientales de variables sociodemográficas tomando en cuenta potenciales sitios de cría del vector y realizando la cartografía de los diferentes sitios de cría del vector así pudimos realizar este mapa de susceptibilidad de hábitat donde se pueden ver cuáles son las áreas de la ciudad donde el vector encuentra las condiciones óptimas para desarrollarse y en el caso de que el virus ingrese a la ciudad que de hecho desde el año 2009 está ingresando prácticamente todos los años una vez que comienza a circular esas serían las zonas de mayor riesgo dada que hay una mayor probabilidad de ocurrencia del vector otras herramientas predictivas como les comentaba los modelos temporales por medio de datos meteorológicos o utilizando datos meteorológicos y ambientales nos van a permitir predecir los picos de actividad en determinadas épocas del año esta información ambiental obtenida a partir de sensores remotos satelitales nos permiten identificar los factores ambientales que condicionan o determinan la presencia la distribución y la abundancia de los vectores y por ende de las enfermedades que van a estar transmitiendo a través de las imágenes satelitales podemos hacer diferentes clasificaciones que nos van a permitir obtener las coberturas del paisaje nos van a permitir sacar índices como el índice de vegetación y NDVI o el EVI y también tener datos como temperatura de superficie que alimenten nuestros modelos predictivos para poder conocer no solo espacial sino temporalmente cuál es la dinámica de los vectores la presencia del vector su fluctuación espacial y temporal como ya dijimos están condicionadas por múltiples factores que interactúan por lo tanto es muy importante al momento de generar modelos predictivos tener en cuenta no solamente el clima el ambiente sino también datos demográficos y socioeconómicos y ambientales porque todo esto en conjunto van a estar interactuando para poder determinar cuáles serían o las áreas de mayor actividad de un vector de mayor presencia del vector o cuál es el tiempo donde hay mayor actividad donde ocurren los picos de abundancia del vector y así poder tomar medidas de prevención y control antes y no durante una epidemia para esto se necesita una estrecha colaboración y cooperación con los responsables de formulación de políticas y toma de decisiones en materia de salud y de esta manera poder garantizar que estos conocimientos que se generan desde el ámbito de los investigadores puedan ponerse en práctica es así que a través del proyecto de islas de calor urbanas que venimos desarrollando con financiamiento de National Geographic hemos estado trabajando en cooperación con la municipalidad de Córdoba con el área de epidemiología y de ambiente en esta cooperación conjunta de investigadores y tomadores de decisiones esperamos que los resultados que se obtengan de este proyecto al estar a disposición de los tomadores de decisión puedan ser útiles para una ciudad más sustentable para un ambiente más sano para una salud mejor de la población ya que a través de este proyecto nosotros estamos estudiando no solo las islas de calor en la ciudad sino la biodiversidad de mosquitos en la ciudad de Córdoba y qué relación existe entre las diferentes especies de mosquitos fundamentalmente aquellas de importancia sanitaria como es Aedes aegypti y Culex quinquefaciatus y qué relación hay entre ellas y la vegetación generando islas de calor perdón generando islas frías en la ciudad y las islas de calor urbanas que se generan justamente es en medio de esta crisis climática en el que nos encontramos es que es importante el trabajo conjunto y articulado entre científicos y tomadores de decisión para poder entender cómo es que el clima afecta la dinámica de transmisión así como la distribución de las poblaciones vectores y la dispersión de enfermedades provocadas por la transmisión de patógenos al hombre y que toda esta información como bien decíamos no quede en publicaciones científicas sino que se encuentre a disposición de los tomadores de decisión y que ellos puedan entenderlo tomarlo y aplicarlo por eso es que es tan importante el trabajo conjunto y articulado entre grupos multidisciplinarios bueno muchísimas gracias por por estar presente en esta mañana escuchando un poco de lo que hacemos muchísimas gracias doctora Stallo y hay muchas buenas preguntas agradezco a la audiencia por su participación primero vamos a pasar a la presentación de la doctora López y después vamos a tener un tiempo para responder a algunas preguntas doctora López adelante gracias bueno muy buenos días voy a compartir el pantalla bueno es un gran placer poder estar hoy con ustedes también poder compartir esta clase junto a Elizabeth en particular voy a hablarles de una de las enfermedades que afecta a las Américas y que se encuentra relacionada al clima que se denomina leptospirosis por coincidente los objetivos de esta clase van a ser caracterizar tanto la enfermedad como su agente infeccioso y el modo de transmisión a los humanos también mostrarles las relaciones hidroclimáticas entre esta enfermedad los reservorios y los brotes que se producen de la leptospirosis también hacer hincapié en lo que podría provocar el cambio climático o está provocando el cambio climático en América Central y Sudamérica en los brotes de leptospirosis y por último hablar de la importancia del trabajo multidisciplinario en enfermedades relacionadas al clima bueno la leptospirosis es una enfermedad zoonótica altamente infecciosa que tiene implicancias globales en la salud en términos de morbilidad y mortalidad tanto de las personas como de otros seres vivos como por ejemplo el ganado vacuno o animales de cría causa aproximadamente unos 10,3 millones de casos alrededor de 59.000 muertes cada año en el mundo pero es importante saber que es una enfermedad que tiene un subdiagnóstico bastante importante debido a que su sintomatología se solapa con síntomas de otras enfermedades que se encuentran dentro del grupo de las febrides es por eso que es muy importante hacer un diagnóstico diferenciado de esta enfermedad y también atender a la clínica del paciente para poder evaluar qué grado de exposición pudo haber tenido ante el agente infeccioso por otro lado algo importante es que la mayoría de los casos registrados pueden desarrollar una manifestación severa en pocos días entre 7 y 10 días un paciente puede llegar a manifestar la forma grave de la enfermedad y esto hace que la mortalidad sea relativamente elevada alrededor del 10% según la Organización Mundial de la Salud algo importante también es que es una enfermedad que se presenta de forma esporádica y epidémica y es por eso que no muchas veces la tenemos presente a la hora de poder diagnosticarla precisamente existen grupos de riesgo que tienen que ver con lo ocupacional o con las actividades recreativas que realizan las personas se da principalmente en ciertas actividades que están relacionadas al campo como por ejemplo o a las actividades agrícolas ganaderas como por ejemplo los veterinarios trabajadores de plantaciones agricultores también en personal municipal que se encarga de la limpieza por ejemplo de alcantarillas y se encuentran en contactos con agua pluvial que puede llegar a estar contaminada y existen publicaciones donde se han registrado brotes en ciertas actividades recreativas como por ejemplo maratones deportistas que bueno varios deportistas que han tenido casos y se han provocado brotes así como actividades de pesca y caza también existen publicaciones de trabajos de brotes en niños por haberse sumergido en piletas con aguas contaminadas debido a que la mayoría de estas actividades se realizan en hombres en hombres jóvenes existe un mayor riesgo de contagio en hombres en una edad media entre los 20 y 35 o 40 años aproximadamente bueno la leptospirosis está asociada principalmente a eventos extremos y catástrofes climáticas o hidroclimáticas en este caso les estoy mostrando las fotos de una inundación que se produjo en la ciudad de Santa Fe en Argentina en el año 2003 una inundación bastante importante que cubrió abarcó gran parte de la ciudad incluido el casco histórico debido a el mayor nivel hidrométrico que tuvo el río salado en este momento y que ingresó a la ciudad esto provocó un brote de leptospirosis de más de 140 casos del cual tenemos registro gracias a las publicaciones periodísticas con las que contamos de este momento debido a que aún no teníamos en el país boletines epidemiológicos nacionales públicos que nos puedan dar cuenta de la notificación de esos casos por otro lado la leptospira que es una bacteria es el agente infeccioso de la leptospirosis pertenece a esta bacteria el género leptospira y este género cuenta con unas tres especies patogénicas patógenas que transmiten la enfermedad esas tres especies a su vez se dividen en unas 260 variedades cero variedades estas cero variedades pueden ser diferentes o sea pueden variar en el espacio y en el tiempo pueden ser diferentes en las distintas regiones geográficas y también en una misma región geográfica puede ser distinta la cero variedad que predomina en un momento determinado respecto de la cero variedad que encontremos en otro momento es por esto que es muy importante la vigilancia constante del patógeno para poder conocer que cero variedad está presente en un momento determinado y en un lugar determinado bueno el principal reservorio de la leptospirosis son los roedores que pueden ser tanto roedores cosmopolitas o exóticos para nuestra región de las Américas como por ejemplo los roedores de los géneros humus o ratus pero también son reservorios roedores autóctones de Sudamérica como los géneros especies de los géneros de Stapteronis acodon u olivorizomis todos ellos son portadores asintomáticos y pueden eliminar leptospiras durante toda su vida contaminar el ambiente en el que vive durante toda su vida otros reservorios por ejemplo pueden ser animales domésticos como los perros o los gatos y animales de cría como el ganado vacuno u otros animales de granja en este caso estos reservorios sí padecen la enfermedad principalmente en lo que tiene que ver con los aspectos reproductivos de estos seres vivos ocasionándoles abortos y principalmente abortos y muertes fetales esto tiene una significancia bastante importante en lo que respecta a los términos a las cuestiones económicas sobre todo en países que sustentan su economía en el campo en las actividades agrícolas ganaderas como es Argentina y en particular la provincia de Santa Fe por ejemplo o la provincia de Buenos Aires donde también es muy importante la leptospirosis en Argentina entonces la vacunación de estos animales constituye un modo preventivo bastante importante para disminuir esas pérdidas y también como una prevención indirecta hacia la posible infección a las personas por último el hombre termina siendo un hospedador accidental de leptospirosis contrayendo la infección a través del contacto de la orina de animales infectados de reservorios infectados también puede contraer la infección a través del contacto con el agua infectada con orina de animales que han adquirido la enfermedad o a través de la ingesta de alimentos contaminados hay publicaciones en Brasil por ejemplo que nos muestran brotes de leptospirosis ocasionadas por personas que han consumido alimentos contaminados en el hombre al igual que en el resto de los reservorios las leptospiras se depositan a los túbulos renales donde se replican y pueden desde allí afectar otros órganos y son eliminadas a través de la orina como lo mencioné anteriormente bueno acá hacemos una primera pausa para hacerles la primera pregunta que es si los roedores infectados pueden eliminar leptospiras durante toda su vida esto es verdadero o falso que es Bueno, perfecto Sí, exactamente Los roedores infectados Pueden eliminar las tostiras Durante toda su vida Y si consideramos que los mismos Tienen una vida media Que va dependiendo de la especie Entre uno y dos años Un solo individuo puede infectar El ambiente en el que vive Durante todo este tiempo Continuamos En este mapa Les estoy mostrando La distribución de brotes De leptospirosis En el mundo A través de un trabajo Que realizó una revisión bibliográfica Donde se registraron A través de esta revisión bibliográfica En el periodo de 1970 a 2012 Se registraron unos 318 brotes En la Tierra De los cuales La mayoría de ellos Se distribuyen En las zonas intertropicales Como podemos ver en el mapa Y de esos brotes La mayoría Se centró en América Latina y el Caribe Un 36% Luego en el sur de Asia Un 30% Y por último En Norteamérica Un 11% De estos 318 brotes A raíz de 7 brotes por año Se fueron produciendo Y por otro lado Estos brotes contaron Con una media de 82 casos Por brote Sin embargo Hubo países que registraron Mayor cantidad Perdón No brotes Sino 82 Un promedio de 82 casos Por brote Sin embargo Hubo países que registraron Mayor número de casos Llegando a un máximo De 253 casos Y fueron países Que se encontraron Cercanos a los trópicos Ahora bien ¿Cuáles son las razones Por las cuales se produce Un acercamiento Entre los roedores Y las personas Para que pueda Producirse un brote? Como lo mencioné anteriormente Una de las principales razones Son las inundaciones ¿Y por qué pasa esto? Bueno Al ocurrir una inundación Sucede que disminuye El hábitat Disponible Por los reservorios Por los roedores Al disminuir El hábitat Disponible Por los reservorios Por los roedores Estos tienen que buscar Otros lugares Y al buscar Otros lugares Se van acercando A los lugares Donde Vivimos las personas Esto incrementa El contacto Entre los reservorios Y las personas Aumentando Las probabilidades De infección Como podemos ver En las imágenes Estos son registros De inundaciones En diferentes países De las Américas Pero algo que También hay que remarcar Es que las inundaciones No solo se producen Por condicionantes Climáticos Sino que también Existen otros Condicionantes Como son los políticos Y los sociales Tal como lo mencionó Elizabeth En cuanto a los Condicionantes políticos Bueno Tiene que ver De qué manera Se gestionan Los riesgos Principalmente En los municipios Para poder Abordar Estas situaciones Climáticas Cada vez más Frecuentes Como las inundaciones En el sur De Sudamérica También tiene que ver También tiene que ver Cómo se planifica El ordenamiento Territorial De una ciudad Y por otro lado Tiene que ver Con cuestiones sociales Como por ejemplo Los asentamientos Irregulares Cómo las personas Ocupan Espacios Que pertenecen Al valle De inundación De inundación De los ríos Los ríos Sobre todo Los ríos De planicie Con los que Contamos En la zona Centroeste De Argentina Como el Importante río Paraná Son ríos De llanura Son ríos Que tienen Una planicie De inundación Que la mayor Paraná Del tiempo El río No ocupa Esta planicie Pero En su dinámica Natural Hay momentos Del año Y también Momentos Interanuales En donde el río Aumenta Su nivel Hidrométrico Y expande Sus áreas De inundación Entonces Si las personas Ocupan Estos lugares Que forman Parte del valle De inundación Del río Se van a ver Más expuestas Más vulnerables Ante Los riesgos De inundación Y de enfermedades Que pueden ser Transmitidas A través De las inundaciones Existen Muchos trabajos En diferentes Países De todo el mundo Y también De las Américas Que han registrado Brotes De leptospirosis En función De las inundaciones Ahora bien Otra De las razones Por las cuales Puede haber Un acercamiento Entre los roedores Y las personas Es el aumento De abundancia De los roedores Lo que denominamos Ratadas ¿Y por qué Pueden darse Estos aumentos En abundancia De roedores? Según este trabajo Que les estoy mostrando Donde también Realizaron Una revisión Bibliográfica De registros De ratadas En un periodo De 450 años Desde 1552 A 2002 Las razones Son principalmente Dos Tienen que ver Con las floraciones De bambú Que están indicadas En el mapa Con los círculos Negros Y los eventos De lluvias Importantes Abundantes Que están indicadas En el mapa Con los círculos Blancos Los autores Muestran Cómo Estos Estos Dos factores Favorecen El alimento Favorecen La producción De alimento Disponible Para los roedores Y esto a su vez Repercute En una Mejor Reproducción De las especies Y por ende En una mayor Abundancia De las mismas Por otro lado Algo que remarcan Los autores También Es que El evento El niño Al ser Un determinante De las lluvias Tal como Lo han visto También En clases Anteriores El evento El niño Es un determinante De lluvias Más frecuentes Y más abundantes En determinados Sectores De Sudamérica Como por ejemplo El sur De Sudamérica En este sentido Bueno El evento El niño También estaría Incluyendo Cuando está presente En la posible Formación De ratadas O de De favorecer La abundancia De 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 los Reservores De la Lestospirosis Esto se traduce En En las ciudades En En un mayor Riesgo Por ejemplo Este trabajo Realizado en Brasil En Sao Pablo Nos muestra Como Estas dos gráficas Nos están mostrando Como Al aumentar Las precipitaciones Están aumentando El riesgo Relativo De contraer Leptospirosis Y por otro lado Esta otra gráfica Nos está mostrando Que a medida Que aumentan Las precipitaciones También existen Más probabilidades De internación Debido a la infección Por Leptospirosis En este lugar En función De En función de Todos estos Antecedentes A nivel mundial Y a nivel De las Américas Junto con mi grupo De investigación Decidimos ver Hace unos años Que pasaba Con la Evolución De la Leptospirosis En el país En dos De las provincias De mayor incidencia Que son las provincias De Santa Fe Y Entre Ríos Que comparten Características Climáticas Y ambientales Similares Entonces Hicimos un estudio Del análisis Espacio temporal De la incidencia De Leptospirosis En estas dos provincias Como ustedes pueden ver En este mapa Son provincias Que están surcadas Por una gran cantidad De cursos de agua Tanto principales Como el río Paraná El río Uruguay El río Salado Como un sinnúmero De otros cuerpos De agua secundarios Y también estudiamos Además de estudiar La incidencia A nivel provincial La estudiamos En tres ciudades En particular Que son La ciudad Santa Fe Paraná Y Rosario Que son Tres de las ciudades Con mayor número De habitantes En el área De estudio Lo que pudimos Obtener Es Parte de los resultados Que les estoy mostrando En esta gráfica Como podemos ver Estudiamos La incidencia De leptospirosis En el periodo Que va Desde el 2009 Al 2018 Para las provincias De Entre Ríos Santa Fe Lo que se muestra En la gráfica Con las líneas Y por otro lado Estamos mostrando En esta gráfica También La presencia Del fenómeno El niño O el ciclo Enos Que se acuerdan Que es el ciclo Que va alternando La presencia Del fenómeno El niño La niña Y en algunos momentos Periodos neutros Donde no tenemos Ni niño Ni niña Y en la imagen Podemos ver Perfectamente Como los periodos De mayor incidencia De dengue Perdón De leptospirosis Para las provincias Se dan En los momentos En donde está presente El fenómeno Del niño Tanto para el año 2009 2010 Como que tuvimos Un brote importante Como Para el año 2015 2016 En esta otra gráfica Vamos a una escala menor Nos vamos A una escala municipal Para la ciudad De Santa Fe Donde Bueno Estudiamos El mismo periodo Y En esta gráfica Ya incorporamos En este análisis Incorporamos Otras variables Además de La presencia Del ciclo Enos Las barras Nos están indicando Los casos De leptospirosis La línea Negra Nos está indicando El nivel hidrométrico Y las líneas Puntiladas Nos están indicando Las precipitaciones Como podemos ver En los momentos En donde tuvimos Brotes Aumento En el número De casos De leptospirosis Fueron momentos En donde Confluían Diversas variables Por un lado Teníamos Abundantes Precipitaciones Teníamos La presencia Del fenómeno El niño Y teníamos Un nivel hidrométrico Cercano O superando La cota De inundación Que es esta línea Recta Que vemos acá O sea Concluyen Varias variables En esta región De estudio Para que Pueda Producirse Un brote De leptospirosis Lo mismo sucedió Para el año 2015 2016 Y vamos a la ciudad De Rosario Sucede algo Semejante En el año 2009 2010 Pero podemos Notar Que para El año 2015 2016 Donde estaban También dadas Todas las condiciones Para que se produzca Un brote Esto no fue así Y los casos De leptospirosis Estuvieron más atenuados Fueron Fueron menores En cantidad También es cierto Que se distribuyeron A lo largo del tiempo Debido a que El fenómeno Del niño También fue más Extenso En el tiempo Nosotros Atribuimos Principalmente Esto A la profilaxis Que se ha realizado En este periodo De inundación Profilaxis Que se realizó En personas Que viven Cercanas al río En personas Que viven En las islas En la innumerable Cantidad de islas Que tenemos En nuestra región Y en personas Que también Atendieron La emergencia Hídrica De este momento Pero lamentablemente No contamos Con esa información De salud Para poder Incorporar Esa variable La profilaxis Dentro de nuestros Análisis Es por eso Que acá Quiero remarcar La importancia De por un lado Contar con Estadísticas De salud O sea Que Podamos Saber Qué cantidad De personas Fueron Tratadas En qué lugares Viven Estas personas Y en qué momentos Recibieron La profilaxis Esa sería Una información Muy importante Para poder Incluir En nuestros Estudios Y evaluar Si efectivamente Fue eso Lo que provocó La disminución De casos En un momento Donde estaban Dadas todas Las condiciones Hidroclimáticas Para que sucediera Otra cosa Algo semejante Ocurrió para La ciudad De Paraná En el 2009 2010 Tuvimos El brote Y la Unión De todas Estas variables Que estudiamos Y en el 2015 2016 Los casos Estuvieron Más atenuados En función De este Primer estudio Que hemos realizado Más descriptivo Nos adentramos A diseñar Un modelo Matemático Basado En un modelo Epidemiológico Ampliamente Utilizado En la bibliografía Que es El modelo Epidemiológico CIR Adaptándolo De un trabajo Previo Que es el trabajo De Triampo Del 2007 Este modelo Matemático Involucra Una población De humanos Involucra también Una población De vectores Y entre Los humanos La población De humanos Y la población De vectores Existe lo que Denominamos La tasa De transmisión En este caso De la leptospirosis La población De humanos Incluye Tanto humanos Humanos Subceptibles Como humanos Infectados Y humanos Que se han Recuperado Luego de una Infección La población De vectores También Incluye A vectores Subceptibles Y vectores Infectados Y en la tasa De transmisión Que es un poco Lo novedoso Lo nuevo Que hemos Incluido En este Modelo CIR Incorporamos Variables Hidroclimáticas Por un lado Incorporamos La distribución De la precipitación De la región De estudio Y por otro lado Incorporamos Las áreas Inundadas En función Del nivel Hidrométrico Como determinantes De la tasa De infección Entonces En cuanto A las áreas Inundadas Lo que hicimos Fue Considerar Tres momentos Del río Paraná Un momento Donde el nivel Hidrométrico Era mínimo Otro momento Donde el nivel Hidrométrico Era medio Y otro máximo Y Mediante Imágenes Satellitales Evaluamos Calculamos La superficie Del área Inundada Eso lo Incorporamos Al modelo Matemático Como una función Al igual que Incorporamos También Mediante una función Las precipitaciones En esta otra imagen Lo que les estoy mostrando Es la salida Del modelo Desde este modelo Matemático Para las ciudades De Santa Fe Rosario Y Paraná Los puntos Nos están indicando Los valores Observados Y la curva Nos está indicando La salida Del modelo Como podemos ver El modelo Captura Relativamente Bien Bastante Bien Los datos Observados Para las tres Ciudades En ese Episodio De brote Por lo cual Podemos Decir Concluir Mediante Estos dos Estudios Que bueno Por un lado Es muy importante Ir evaluando Y de forma Sistemática Y sostenida En el tiempo La evolución De las enfermedades Infecciosas Relacionadas Al clima Y por otro lado También es muy importante La modelación Dinámica De enfermedades Infecciosas En relación A variables Hidroclimáticas Porque Esto puede Constituirse En lo que Nosotros Denominamos Un servicio Climático Aplicado A salud Que nos Brinde Herramientas Para poder Predecir No solo La aparición De futuros Brotes Sino también La posible Magnitud La magnitud Que puedan llegar A tener Esos Posibles Brotes En el futuro Por último Quería Hacer una Mención Al cambio Climático Según El IPCC En el En el Sexto Reporte Para América Central Y Sudamérica Gran parte De las Regiones De las Américas Estas que están Les muestro Indicadas En rojo Probablemente Tengan Una Se predice Que van A tener Una mayor Intensidad Y frecuencia En las Precipitaciones Extremas Y esto También Puó Ocasionar Un mayor Incremento Tanto De las Inundaciones Fluviales Como Fluviales Si consideramos Esta situación Que ya En realidad Viene ocurriendo Y también Se predice Para el futuro Bueno Es probable Que De acuerdo A las características De la Leptospirosis Esta situación También Nos dé Las condiciones Ideales Como para Que se Estivan Produciendo Brotes De Leptospirosis Y que Probablemente Estos Puedan Ser Más Sociales Y Políticos Y también De salud Como la Profilaxis Que pueden Hacer Que Estos Brotes No Sean Tan Importantes Bueno Acá Los Invito A Hacer La Segunda Votación Donde Les Pregunto Si Se han Registrado Brotes De Leptospirosis En La Zona En La Que Viven Bueno Acá podemos ver Que Bueno La Leptospirosis Muchas gracias Por la Información Nos sirve Muchísimo Esta Votación Como Podemos Ver Bueno La Leptospirosis Quizás No es Una De Las Enfermedades Más Importantes En Las Américas Pero Si Tiene Características Particulares Que La Hacen Muy Importantes Que Estoy Estuviendo A Lo De La clase Y También Algo A Tener En Cuenta Es Esto De Poder Considerarla Como Una Posibilidad Cuando Llega Un Paciente Para También Poder Ir Disminuyendo Lo Que Tiene Que Ver Con El Subdiagnóstico Para Ir Cerrando Quería Dejarles Algunas Conclusiones Y Recomendaciones Por Un Lado Podemos Decir Que La Leptospirosis Constituye Una De Importante En La Interfaz Que Tiene Que Ver Con Los Animales El Ambiente Y Los Humanos En Esta Perspectiva De Una Sola Salud Es Un Poco También La Idea Que Tuvimos Al Armar Este Modelo Epidemiológico Tratando De Contemplar Estas Tres Esferas Por Otro Lado Que Las Fronteras De Las Ciudades Se Están Expandiendo Hacia Zonas Naturales Lo Contacto Entre Los Reservorios De La Vida Silvestre Y Las Personas Y No Solo Esto Sino Que Las Inundaciones Que También Son Cada Vez Más Frecuentes Y Muchas De De Mayor Magnitud Están Disminuyendo El Hábitat Disponible Para Estos Reservorios Lo Que También Provoca Este Acercamiento Con Las Poblaciones Humanas Es Por Eso Que Es Tan Importante Tratar De Comprendiendo Mejor La Relación Que Existe Entre Las Leptospiras Las Cero Variedades De Leptospiras Patogénicas Cómo Interactúan Estas Leptospiras Estas Cero Variedades Con Su Ambiente Con El Clima Y Con Los Reservorios Provocando Brotes En Las Poblaciones Humanas También Incorporar El Clima Y A Las Variables Hidrometeorológicas En Sistemas De Vigilancia En Enfermedades Zoonóticas Y Rectoriales Puede Ayudarnos A Mejorar La Detección Temprana De Los Brotes Y Para Esto Es Sumamente Importante Indispensable Poder Contar Con La Información De Salud Que La Información De Salud Sea Accesible Ya Sea En Los Casos En La Notificación De Los Casos A Través De Boletines Públicos Como A Través De La Creación De Bases De Datos Con Estadísticas Públicas Esto Nos Sirve Por Supuesto Para Llevar Adelante Estudios Y Realizar Análisis Más Profundos También Es Primordial El Intercambio Que Podamos Tener El Intercambio Del Trabajo Conjunto Entre El Sector Académico Y Los Sistemas Gubernamentales Tanto De Salud Como De Ambiente Y Clima Y Por Último El Cambio Climático Que Como Sabemos Resulta Cada vez Más Acelerado Y Verticinoso Nos Obliga De Algún Modo A Tener Que Establecer Redes Y Trabajar De Forma Interdisciplinaria Para Poder Mejorar El Abordaje Acerca De Estas Enfermedades Relacionadas A El Cilino Bueno Acá Les Dejo Las Referencias De La Presentación Les Agradezco Muchísimo Su Atención Y A Los Organizadores Del Curso Por La Convocatoria Muchísimas Gracias Doctora López Y Ahora Tenemos Con Los Últimos Minutos Una Oportunidad De Responder A Algunas Preguntas De La Audiencia Y Realmente Ha Enviar Estas Preguntas A Expositoras Y Que Responden Después Por Escrito Para Que Todos Ustedes Pueden Tener Más Información Lo Primero Para La Doctora Estallo Que Ha Habido Tantos Estudios Que Compartiste ¿No? Con El Clima El Comportamiento Del Vector El Virus ¿Qué Han Visto Que Han Sido Los Cambios Con El Ministro Pública O La Ciencias Política Y Tu Grupo Por Favor Bien A raíz De La Colaboración Con La Que Comenzamos En El Año 2009 Hasta 2018 Justamente El Área De Epidemiología Del Ministerio De Salud De La Provincia De Córdoba Ha Continuado Trabajando Con Otros Organismos No Con Nosotros Pero Si Con Otras Organizaciones En Una Manera Multidisciplinaria Por Lo Desde La Óptica De Tomadores De Decisiones Que Necesitan De Un Grupo Multidisciplinario Que Les Puede Aportar Otros Puntos De Vista Y Otros Enfoques A La Problemática Y Respecto Al Actual Proyecto Nos Encontramos En Desarrollo Y Ha Sido Muy Bueno Esta Interacción No Solamente Porque Los Tomadores De Decision Están Interesados En Los Resultados Sino Porque Ellos Están Formando Parte Del Proyecto Colaborando Activamente Salen Con Nosotros A Campo Suministran La Parte Logística Lo Cual Eso Es Muy Bueno Que Que Pongan Las Manos En Terreno Digamos Que Que Se Pongan Manos A La Obra Junto Con Los Investigadores Porque Ahí Es Donde Comprenden Cuál Es La Problemática Antes De Tomar Una Decisión Con Los Resultados Que Ellos Pueden Tener Disponible Gracias Por Estallo Doctora López En el chat Hubo Muchos Comentarios Con Respecto Al Subregistro De Leptospirosis Tal Vez Puedes Comentar Un Poco Sobre Los Retos Recomendaciones Y Cómo Fortalecer Esta Vigilancia De Clima Y Salud Para Poder Entender El Comportamiento Y Armar Herramientas Como Sistemas De Alerta Temprano Si Realmente Este Es Un Gran Problema Para Esta Enfermedad Porque Como Les Comentaba La Sintomatología Está Dentro De La Sintomatología De Enfermedades Febriles Entonces Muchas Veces No La Tenimos Presente Como Una Posible Enfermedad Y Esa Es Una Gran Complicación Porque Una Vez Que Se Diagnostica Y El Diagnóstico Se Hace Tardío La Persona El Paciente Puede Llegar A Una Evolución Grave De Enfermedad Entonces Creo Que Lo Primordial Es Poder Tenerla Presente Poder Considerar Dentro De Una De Las Opciones De Diagnóstico Y Por Otro Lado Bueno Como Sabemos Hay Diferentes Maneras De Detectar La Enfermedad La Detección Última Digamos El Diagnóstico Último Se Hace A Través De El Cultivo Pero Hay Métodos Más Rápidos Porque La Idea Para Poder Diagnosticarlo Rápidamente Y Bueno Poder Sobrellevar Mejor La Evolución Del Paciente Poder Detectarlo Antes Detectarlo De Forma Primaria A Tiempo Hay Otros Métodos Que Son Métodos Serológicos Pero Sobre Todas Las Cosas Yo Recomiendo Tratar De Tenerla Presente Y Hacer Un Diagnóstico Diferenciado De Esta Enfermedad En Un Corto Periodo De Tiempo Porque La Evolución De La Enfermedad Es Muy Rápida Y Bueno Cuando Evoluciona Ya Hay Menos Probabilidades De Que El Paciente Pueda Recuperarse Favorablemente Sobre Todo En Épocas En Donde Sabemos O En Situaciones En Donde Sabemos Que Pueden Aparecer Casos Como Les Mencioné Anteriormente En Un Desastre Hídrico En Un Momento De Inundación En Un Momento De Abundantes Precipitaciones Porque No Solo Puede Ser La Inundación A Través De Un Río Una Inundación Fluvial Sino Que También Puede Ser Una Inundación Pluvial Que Una Ciudad Se Inunde Por Una Abundante Precipitación Lo Que Está Sucediendo Mucho Últimamente Donde Caen Muchos Milímetros De Agua En Poco Tiempo Y Esto Hace Que Las Ciudades Se Cubran De Agua Bueno Eso También Puede Ser Motivo De La Aparición De Casos De Leptospirosis Entonces Estar Más Atentos Como Factores De Salud Estar Casos De Leptospirosis Con Esto Vamos A Poder Ir Disminuyendo De A Poco Este Sub Diagnóstico Y Tener Una Noción Más Real Del Impacto Que Tiene La Enfermedad En La Comunidad Muchísimas Gracias Doctora López Y Para Doctor Estallo Quiero Preguntarte Un Poco Brevemente Sobre Tu Experiencia Trabajando En Una Zona Donde Dengue Está Emergiendo Es Distinto Que Una Zona Donde Dengue Está Endémico Y ¿Qué Recomendaciones Para La Ciudadanía Para El Sector Público O Los Investigadores Trabajando En Zonas Donde Estas Enfermedades Están Emergiendo Lo Que Nos Resulta Muy Interesante A Nosotros Actualmente Es Hacer Ciencias Ciudadanas Donde Podamos Involucrar A Comunidades Educativas Entonces Desde La Educación Primaria Secundaria Poder Llegar A La Población Y A Las Familias Desde La Parte De Investigación Haciendo Ciencia Ciudadana Hemos Involucrado A Diferentes Escuelas De La Ciudad De Córdoba Y Ellos Han Formado Parte Del Proyecto Y No Solo Nosotros Podemos Transmitir El Conocimiento Sobre Los Vectores Sino Que Ellos Lo Entienden Y Hacen La Experimentación En Su Propia Vivienda Reconocen Cuáles Son Los Criaderos Artificiales Donde Se Están Criando Los Vectores Y Los Mismos Chicos Estudiantes Adolescentes Son Los Que Le Transmiten A Sus Padres Y A Sus Abuelos Para Que Lo Entiendan De Una Manera Más Directa Porque Lo Que Hemos Visto Mucho Es Que Hay Buena Difusión Y Campañas De Prevención Y Control Por Los Medios De Comunicación Pero A Través De La Articulación Directa Con La Comunidad Es Que Uno Puede Llegar A Ellos Y Hacerles Partes De La Investigación Y Hacerles Entender Cuál Es La Problemática Real Cuál Es La Situación Que Estamos Viviendo En Córdoba Particularmente Yo Les Recomiendo Involucrarse Un Poco Más Con Ciencia Ciudadana Es Un Alumnos Puedan Realizar La Investigación Junto Con Nosotros Pero Es Muy Interesante Ver Cómo Los Chicos Justamente Comprenden Y Lo Hacen Propio A Los Proyectos Y Eso Hace Que La Transferencia Del Conocimiento Y Las Decisiones Que Tomen En Su Vivienda Localmente Sea Más Efectivo Muchísimas Gracias Otra Vez Quiero Agradecer A Doctora López Doctora Estallo Excelentes Presentaciones Veo Muchísimos Comentarios Felicitándoles Hemos Escuchado Mensajes Claves De La Importancia De Fortalecer La Vigilancia Integrada Clima Y Salud La Importancia De La Ciencia Con Ciudadanos Y Cómo Transformar Políticas Públicas En Zonas Donde Estas En Emergiendo Frente A Un Contexto De Cambio Global De Cambio Climático Cambios Sociales Como Urbanización Y De De Forestación Antes De Cerrar Un Colegas Va A Poner En Chat Un Evento Que Están Invitados Una Jornada De Mosquitos Que Se Va A Llevar A Cabo En Este Tiempo En Argentina Espero Que Pueden Participar Y Nos Vemos El Día Jueves Para La Siguiente Sesión De Este Curso Y Vamos A Tener Con Nosotros Otros Colegas Muy Destacados Que Van A Compartir Sus Experiencias Sobre Información Datos Y Vigilancia En Interfaz De Clima Y Salud Muchísimas Gracias A Todos Y Todas Y Nos Vemos Pronto Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias A Todos